El influencer conocido como Fofo Márquez fue captado golpeando a una mujer en Naucalpan por un percance automovilístico. En uno de los videos compartidos en redes sociales se pudo ver a la mujer con la cara llena de sangre y contó que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que viajaba Fofo y una mujer, por lo que de manera amable les explicó que iba a llamar a su aseguradora para reparar el daño. Pero el influencer no creyó en la palabra de la mujer y pensó que iba a darse a la fuga. Según relataron testigos, Fofo agredió con patadas a la mujer en repetidas ocasiones. Luego de presenciar la agresión, dos hombres quisieron intervenir para detener al joven, pero este logró huir del lugar. Minutos más tarde, el periodista Carlos Jiménez compartió por medio de EX que el sujeto ya había sido detenido por agentes de la Fiscalía del Estado de México.